¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo. El tema de hoy vamos a hablar de pasacintos que parece un tema sencillo pero tiene todo un trasfondo que le dan una gran utilidad a nuestro pantalón. Generalmente los pasacintos son cinco y se ubican dos en la parte delantera, dos en los costados detrás de la costura del costado, no más de 4 centímetros y uno en el medio, en la parte de atrás, en el tiro de atrás. Cada pasacinto cumple una función. Obviamente el pasacinto de atrás cumple la función de que cuando nosotros usamos el pantalón esto no se nos baje o que a veces vieron que uno se pone el pantalón y esto como que queda a veces uno que se pone un pantalón y esto como que queda flotando, bueno la función de este pasacinto sí o sí es corregir ese defecto. Los de los costados que van desde la costura hasta 4 centímetros cumplen la función de sostener el pantalón arriba de la cadera. Recuerden el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre son completamente diferentes. La mujer tenemos forma de cadera, caderas redondeadas. Los hombres no tienen tanta forma en la cadera, es por eso que para los hombres es imprescindible el uso de los pasacintos. Y los delanteros, los pasacintos delanteros cumplen la función de sostener el cinto en su lugar y que éste no se levante y se salga de la prenda. Un pasacinto estándar y a esto me refiero a un pantalón de vestir ya sea de hombre o de mujer tiene entre 4 centímetros y 4 centímetros y medio de ancho por donde pase el cinto, porque un cinto de vestir no tiene más que eso. Si hablamos de moda, el pasacinto puede ser mucho más ancho dependiendo del cinto que se use. Pero esto ya está establecido en la prenda. Si es un pantalón de moda que sigue algún tipo de tendencia y tiene una pretina más alta y pasacintos más largos, entonces sí podremos usar un cinto que tenga mayor medida en el ancho. Sabiendo todo esto vamos a proceder a armar un pasacinto y a coserlo. A los efectos educativos de este vídeo voy a trabajar con este retazo para enseñarles cómo hacer un pasacinto. Generalmente trabajo con una sola tira larga que cubra lo que vendría a ser las cantidades suficientes como para sacar 6 pasacintos. Si bien son 5 los que se usan, prefiero tener uno extra por las dudas, por una cuestión de márgenes y que después no tenga que estar armando un solo pasacintos. Suelo cortar una tira larga que tenga el ancho de aproximadamente 4 o 5 centímetros para poder trabajar el pasacinto. Yo no sé si a ustedes le pasará, pero cuando yo quiero hacer el pasacinto de esta forma, es decir, enfrentar derecho con derecho, hacerle una costura acá para luego darlo vuelta y que no me quede costura a la vista, siempre me ha quedado chueco. A mí me da la sensación que no queda prolijo del todo. Es por eso que la forma en que yo realizo el pasacinto es con una tira doblando como si fuera, como viene doblado el bies de esta forma y es así como yo realizo el pasacinto. Yo siento que de esta forma yo tengo más control en el ancho y en la prolijidad que yo quiero realizar el pasacinto. Entonces, para empezar a coser, hago el primer doblez de un lado, hago el otro doblez del otro lado y simplemente acomodo la orilla de ambos para empezar a coser. Lo sostengo con el pie de la máquina bajo la aguja y acomodo el resto. Para coser este tipo de pasacinto es importante mantener la presión de ambas telas, ya sea de la de arriba y la tela de abajo, siempre con la misma tensión, cosa de no ir tirando demasiado la parte de arriba porque luego como que el pasacinto se va a empezar a dar vuelta y esa no es la idea. Voy a empezar con un pequeño atraque y voy a coser lo más a la orilla que pueda, siempre asegurándome que el borde de abajo y el borde de arriba estén parejos. Voy cosiendo de atrechitos y voy a ir acomodando a medida que voy avanzando. Recuerden, la tensión que hago yo al sostener la tela, no puedo estirar más el de arriba ni dejarlo solo al de abajo porque esto va a hacer que se empiece a dar vuelta. Entonces, si yo sostengo los dos con la misma tensión, no voy a tener esa situación. Llego al final de mi tirita, me paso hacia el otro lado y le hago el pespunte del otro lado. Como ven, la tira me ha quedado derechita, no se tuerce. Es momento de coser el otro lado. Lo mismo, bien a la orillita. En este caso, voy a ir sosteniendo esta parte para que esto no me pase esto así. Para que la tela no me haga esto. Entonces, voy a sostenerlo así como que si fuese planchando con mi dedito. Es solamente sostener sin estirarlo, sin hacer presión para que esto se retenga. No, no. Es solamente sostenerlo, sostener la tela. Nada más. Lo cosí de ambos lados y también está planchado. Y ven ustedes la prolijidad que tiene esto. Y como ven, esto no se tuerce para ningún lado. A mí me resulta mucho más fácil realizar el pasacinto de esta forma. En otros videos, puedo explicarle otras formas de hacer un pasacinto. A los fines educativos, voy a trabajar sobre este jean aplicando un pasacinto de esta tela. Lo primero que voy a hacer es poner uno de los extremos bien pegadito al borde de la pretina. Es decir, si yo quiero, lo puedo poner al pasacinto ya directamente en la parte de adentro. Y nos obviamos este paso por el cual empezamos. Directamente voy a ponerlo bien pegadito. Y voy a hacer un pequeño atraque siempre dentro del pasacinto. Esta costura no debe salir hacia el pantalón. Sin cortar el hilo, llevo el pasacinto hacia allá, hacia el otro extremo. Y voy a hacer otra costura con el ancho del pie de la máquina. De esta forma, me aseguro de dejar hacia adentro esa pequeña costura que acabo de hacer. Entonces, de este lado, ven, no tengo absolutamente nada. Acomodo el pasacinto dejando una muy pequeña flojedad y veo la medida a la que tiene que llegar. Esto tiene que terminar al borde de la pretina. A esta medida le voy a agregar un centímetro y a ese centímetro lo voy a llevar hacia adentro. Y voy a coser de esta forma. Nuevamente, sin salirme del pasacinto, unos, más o menos, un medio centímetro al borde de la pretina. Ven, que quede ese pequeño airecito ahí. Entonces, ahora sí lo corto, corto la tirita, lo más al bordecito de esa costura que acabo de hacer. Y me aseguro de sacar todas las hilachas, porque esto no tiene que quedar hilacha. Y esto lo llevo hacia arriba y ven que me queda esa pequeña flojedad. Acá tengo dos alternativas y esto queda a criterio y gusto de cada uno. Podría hacerle un pespunte por encima o podría traer todo el pasacinto hacia aquí. Y hacer la costura. Suele ser un poquito incómodo, pero les puedo asegurar que esto queda muy prolijo. Acomodo de esta forma y esto ya es bien pegadito a la orilla de la pretina. Recuerden, siempre trabajando dentro del pasacinto, nunca saliéndome hacia la tela del pantalón o en este caso la pretina. Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Lo que logro es que ninguna costura se vea por encima del pasacinto. Y me queda de esta forma, con una muy pequeña flojedad hacia el lado de adentro y cosido así de prolijo. Del lado de acá no veo un extremo, como este, por ejemplo, que está acá. Y del lado de arriba no se ve porque quedó todo para el lado de adentro. Lo mismo de este lado. Siempre al terminar lo asentamos con la plancha y así podemos dar por terminado la aplicación de este pasacinto. Concluido el video del día de hoy, vieron que era un tema muy interesante, el tema de los pasacintos. Parece una cuestión de, es muy fácil, pero tiene todo una cuestioncilla por ahí. Tengo muchas ganas de comentarles que tengo un par de ideas. Y quiero saber qué es lo que ustedes opinan y si es que les interesa lo que les voy a proponer. Estaba pensando que me gustaría hacer un blog donde les cuento algunas experiencias que tuve con algunos clientes en lo largo de toda mi carrera. Primero y principal, para que esto, lo que me pasó a mí, no les pase a ustedes. Y segundo, para que veamos alternativas de cómo actuar ante una situación así o cómo resolver una situación así. Si el tema te interesa, por favor, déjame tu comentario aquí abajito que a mí me encanta leerlos. Saben que siempre les contesto cada mensaje que llego. Si por ahí ven que no les contesto es porque no me llegó la notificación de que he tenido un mensaje. Así que si me lo pueden recordar, sería fantástico. Si tienen alguna duda puntual sobre algún tema en particular, por favor, escríbanme en mi correo. Aquí figura a este correo, que es mi correo personal, con todos los detalles. Cuanto más me cuenten, más voy a poder conocer cuál es la situación y ver cómo puedo ayudarlos. Si en medio del video escucharon a mis cachorros ladrar, es que están un poquito alborotados. Se acuerdan de Simón, ¿verdad? Porque es mi bebé precioso. Les cuento que, más que les cuento, les muestro. Para quienes ya conocen a Simón, les cuento que fue a la peluquería hace una semana. Y así fue como me lo entregaron. Obviamente le hice un pequeño escándalo a la peluquera porque le dije expresamente qué es lo que quería. Yo no pretendía que me lo pelaran de esta forma, pero sí, este es mi Simón. Yo tampoco te reconozco, mi bebé, pero yo sé que sos mi amor. Así que, si en algún momento llevan a la peluquería a sus cachorros, hagan mucho hincapié en qué es lo que quieren. Porque yo le pedí expresamente que no le toquen las orejas y que no le toquen la cola. Y sin embargo, eso fue lo que me hizo con mi cachorro. Pero bueno, situaciones que pueden llegar a pasar, situaciones que podemos evitar. Evitar que no les pase a ustedes, hagan hincapié e insistan en lo que quieran y que no les pase a ustedes y que tampoco les pase a su cachorro. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Los leo en los comentarios. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si deseas seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video. Gracias.